Que yo contigo estaré, que a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harán. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harán. Tú no tienes que pagar, porque la cruz yo pague. Tú no tienes que pagar, porque la cruz yo pague. Tú eres mío pasado, peleas por mí. 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 ¿Quién me cuida? ¿Quién me guarda? Pelea por mí. ¿Quién me cuida? ¿Quién me guarda? Pelea por mí. Oh Jesús, oh Mesías, te diste por mí. Oh Jesús, oh Mesías, te diste por mí. Te quiero adorar, te quiero adorar. 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 Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar. Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar. Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Ciertamente yo te dije, mayores cosas harán Ciertamente yo te dije, mayores cosas harán La batalla La batalla La batalla ¡Gracias! 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 Tú no tienes el palabra porque ella es la cruz de un Padre Tú no quieres que paga mal, porque ya en la cruz yo partí Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré Y a la batalla por mí, que yo contigo estaré